que tal amigos de perisco estamos aquí en la universidad motolinia en la calle de magdalena esquina con cerrada a meyalco y pues se esta se esta llevando a cabo a este ecocidio ahorita en estos momentos porque pues vean lo estan dando con todos los arboles lo estan dejando pelones solo porque no se ve el logo de la universidad y son personas pues que no no vienen de la delegacion no vienen de vehiculos oficiales y pues si alguien me puede ayudar a robar a la UCS que manden apoyo vean ustedes si estoy en la calle de magdalena 622 en la universidad motolinia pues no esto no es personal de la delegacion hola que tal usted de donde viene de la delegacion benito juarez y porque estan haciendo esto porque lo solicito en la escuela y nada mas no es a peticion es una peticion es que asi no funciona porque no funciona porque me puede repetir su nombre no se lo he dicho daniela miranda daniela miranda de que area o departamento viene de servicios urbanos ah usted conoce alberto islas no no se abre decir si pues es su director que tal betotoc pues aqui hay alguien que dice ser que viene de tu area por favor si nos estas viendo o arrobenlo por favor este si quiere bueno no es necesario grabar si si es necesario bueno con que propósito me puede mostrar su gafete de la delegacion no trabajo de la delegacion usted dijo que venia de la delegacion nos contrata la delegacion somos una empresa privada bueno pues entonces vamos a traer las patrillas me puede mostrar el permiso claro se lo muestra al policia con mucho gusto a quien? al policia ok rico hazme un favor por favor me puedes arrobar a la UCS que que me mande una patrulla por favor gracias si la delegacion viene y hace estos trabajos conocemos al director usted no puede decir que viene de un area y sin conocer al director que la contrata somos una empresa privada debe de conocer quien la contrata estamos en la colina gracias es una falta cívica yo soy biologa y un delito ambiental ellos estan acreditados y saben lo que hacen si pero conoce la ley claro incluso se la puede enseñar es la norma 005 si pero la pagot prohíbe cortar estos arboles si es un delito ambiental es una poda no sabe lo que estamos quitando acaso si bueno si sabe lo que estamos quitando son ramas secas incluso mire gráveme le puedo explicar ramas secas y ramas primarias de débil anclaje si se da cuenta 25% del follaje es el que se retira no se puede retirar más en la norma lo dice lo especifica en la 001 perdón me equivoqué y pues puede grabar lo que estamos haciendo no estamos haciendo nada malo tengo el permiso tengo la documentación incluso la solicitud la hizo la universidad y no hay ningún problema si se acerca a la policía no es por solicitud todos ellos tienen acreditación no es por solicitud claro que sí porque tiene que existir un riesgo es decir si el árbol ya está exactamente pero usted no vio los árboles antes si yo vivo aquí paso todos los días por aquí entonces como es que ahorita no vio el riesgo que tenía en las ramas secas si se cae una rama seca ahí puede ser no bueno incluso podemos bajar las fotografías de hace unos meses claro o sea yo tengo las fotografías así es así es no estamos haciendo nada estamos en Magdalena Magdalena 622 Colonia Colonia del Valle sí también unos inspectores exacto por favor andalos claro aquí no se esconde nada tenemos el permiso hablamos con la escuela que fue la que solicitó la poda y no hay ningún inconveniente si viene la policía todos están acreditados los podadores saben lo que hacen bueno pues vamos a cortar para hablar directamente con Beto Talk exacto esto no es el 25% vean los árboles son cinco árboles si se da cuenta esto es la acumulación de cinco árboles y seis seis jacarandas ese ahorita lo que está cortando es un tocón si me puede grabar a mí esta rama que está cortando es un tocón si no se abre por favor no intervenga en los trabajos es un tocón yo le puedo decir esa rama es un tocón no tiene es un tronco seco que no tiene rama está verde acaba de no ser y le está cortando ahorita las ramas son de brote no de débil anclaje esas se secan y se caen las cosas y están verdes están verdes como suceden las ramas son rebrotes exacto pero bueno vamos a cortar un poco si alguien me puede venir a apoyar aquí vamos a seguir hasta que llegue la policía o Beto Talk pero bueno ahorita vuelvo a transmitir en que termine de hablar con él estamos en la granena 622 vean vean las ramas que están cortando no tienen nada de cerca que pueda afectar al edificio pero muy bueno si puedo enseñar puedo comprender que a lo mejor algunas ramas si están por recargarse en la construcción y todo pero bueno ahorita volvemos a transmitir que tal amigos de Periscope seguimos aquí en la universidad motolinía que vean ustedes pide la tala de árboles del 20% y pues cae 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 mucho más del 20% o sea vean esas ramas no interpiren nada por el árbol se supone que no nada más es si está en peligro la construcción ya hablé con ya hablé con Alberto Islas de servicios urbanos de la delegación Benito Juárez me explicó que hay otro otro tipo de motivos por lo cual un árbol puede ser podado o incluso hasta derribado según la norma ambiental en el caso de que si hay una plaga si está seco si tiene una inclinación de más de 20 grados lo mismo con las ramas que si está seco también pero pues bueno me pidió unas imágenes exacto me pidió unas imágenes para que él pudiera constatar pues que es el 20% del árbol y bueno pues para nada no este tal vez si que bueno no se ve que le hayan cortado mucho solo unas cuantas ramas pero esos últimos le están dando con todo le están dejando pelón también le pasamos el ahorita le vamos a pasar fotos fotografías del árbol que hace un día talaron aquí el viernes perdón y que el sábado ya no amaneció porque eso fue en la noche él le comentaba que yo este yo pasé por ahí en la tarde y el árbol estaba de hecho había un tianguis que ya saben acostumbran corrugarse de ahí y este y pues el árbol estaba y en la mañana que que nos fuimos a la brigada a las ocho en la mañana ya no estaba solo estaban ahí el tiradero de las ramas porque pues ni lo recogieron entonces pues bueno nos explicó que la delegación contrata este personas para para poder realizar este trabajo y si vio el periscope y me dijo si ella es la la persona de la empresa que contrataron es decir la delegación si está realizando esta poda pero pues bueno creo que creo que a la compañía se le pasó la mano la chica dice que es 25% al ver alberto nos explicó que es el 25% y fue a petición de la universidad motolinía entonces y que cualquier particular lo puede hacer ahora lo que se puede hacer lo que se puede hacer es meter un amparo siempre y cuando no esté en riesgo el el la construcción la propiedad y no haya riesgo de que de que también el árbol se vaya a caer entonces eso es lo que se puede hacer es lo mismo que que hemos estado haciendo con los árboles que las constructoras quieren tirar que amanecen desaparece el árbol porque porque lo podemos ver en cómo anuncian el cómo anuncian su cómo anuncian su venta final y cómo en medio del garage hay un hay un árbol que les impide pues este es el árbol que les comentaba del viernes la noche del viernes vinieron a talarlo fue completamente el árbol está todavía hasta con unas ramas pues se lo echaron ¿no? aquí dejaron algunas ramas pueden ver que usted estaba verde esto está verde digo ahí están las hojas que iban creciendo totalmente verde y pues aún así aún así lo lo tiraron y apareció así el sábado por la mañana ya no estaba este árbol aquí en una fralena esquina con Eugenio exacto estaba perfectamente bien no yo tampoco soy especialista pero pues no se ve que esté lleno de animales o que le hayan echado insecticida para que no infectara a los otros árboles de aquí de hecho este está más seco este está más seco que este árbol de acá que tenía alguna alguna situación alguna que impide el paso no sé no sé los motivos por el cual me pidieron el número pues está casi en la esquina no tiene número este 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 local pero pues es Eugenia esquina con magdalena pero pues bueno pues estamos pendientes la cosa es que la gente alce la voz o sea ustedes ven cuando hay algo que ocultar pues bueno siempre siempre dejan los rastros no vamos a investigar un poquito más de la PAOT si nos hace falta todos exacto tal vez eso puede ser eso es una F DALI esa es una muy buena razón para desaparecer este árbol exacto pero pues bueno aquí quería que ustedes vieran eso por lo cual es normal que se desconfíe de que están tirando aquellos árboles y luego aquellos que están mucho más grandes y que llevan décadas tal vez más y que estos este pues no se puede saber ya no ya no puedes estar 100% seguro de que si nada más es una poda o si está o si los están talando no y aún la poda debería de ser así como con ciertos criterios muy muy bien especificados en donde en donde se puede justificar una poda de tal magnitud no porque no son 20% o sea vimos los árboles los están dejando pelones y no es el 20% de la poda pero bueno la ciudad de México es tu casa nos peristoleamos más adelante